La Universidad del Magdalena abrió un espacio para dejar volar la imaginación, la creatividad y la innovación. Se trata del primer festival de innovación educativa InnovaFest, donde estudiantes y docentes concursan con contenido educativo en novedosos formatos. Hemos tenido un proceso en el cual docentes y estudiantes se han visto volcados a acelerar sus competencias digitales y audiovisuales. Uny Magdalena está creando el InnovaFest B10. Está dirigido para ustedes, para que puedan compartir con la comunidad de Uny Magdalena y también con las personas fuera de la universidad que han creado a nivel de videos, podcasts, infografías. Tenemos unos premios de un millón a tres millones de pesos en bonos. Esperemos que sea un incentivo y un estímulo para que nos compartan que han creado y que han realizado hasta ahora y para que en el proceso sigamos mejorando. Esta primera fase cierra el 30 de agosto, que es su inscripción. Tendrá una segunda fase, pasará una sesión de votaciones donde la comunidad conocerá sus innovaciones y las más votadas serán las que quedarán en esos primeros, segundos y terceros lugares. Con videos, podcasts, infografías, blogs y muchos otros formatos creativos, la comunidad académica demuestra cómo se han transformado los procesos de aprendizaje y enseñanza en la alma mater, haciendo la experiencia educativa aún más divertida y exitosa. En la categoría del InnovaFest hay una gran variedad en la que tú puedes participar. Hay tanto para docentes como para estudiantes. Puedes inscribirte con tus cursos online autodirigidos. Puedes inscribirte con tus canales de video, con tus redes sociales. Puedes inscribirte con cualquier proyecto innovador que tengas. La invitación está completamente abierta a toda la comunidad para que puedan participar y se llevará a cabo en el mes de octubre. Si tienes alguna duda con respecto a la participación, puedes escribirnos al correo cetep.unimagdalena.edu.co También puedes contactarte con nuestras redes sociales cetep.um en Instagram, en Facebook y en Twitter. El InnovaFest es impulsado por el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas CETEP de Unimagdalena y en el portal de Bloque 10 se encuentran las categorías, los requisitos y los premios para los mejores contenidos creados entre 2020 y 2021. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!